Oye, y mira quién está ahí por vía Zoom. ¡El aplauso para Tatín! ¡Tatín! Tatín, voy a... ¿Cómo estás, mi amigo? Mira, acuérdame, el domingo llega Santa Coya y se los arreglo. Viene desde el Polo Norte en el trineo, míralo ahí, en el trineo. Va a estar... Oye, todos los amiguitos me están llamando desde que están viendo la noticia, que si Santa Coya está, para que hable con ellos. Él va a hablar después, después de las... Estamos de seis a ocho, como a las ocho y media se pueden comunicar y van a hablar con Santa Coya en persona. De verdad que sí. Mira, a ver, te tengo un chiste, te tengo un chiste. Mira, un chiste. Viene y le dice el señor, el médico, ¡Ay, doctor, yo tengo un problema! Llevo cinco noches soñando con hormigas jugando fútbol. El médico le dice, ¿cómo? Llevo cinco noches soñando con hormigas que juegan fútbol. Él le dice, ¡Ah, eso no es problema, eso no es problema! Yo le resuelvo eso. Le voy a dar unas pastillitas y esta noche va a dormir como un bebé. Y él le dice, ¿como un bebé? ¡No, yo no me voy a tomar eso! Y el médico le dice, ¿pero por qué? ¡Ah, porque si me duermo, después no veo el final del juego! Y hoy es la final, papá, yo quiero verlo. Quiero ver el final. ¿A que tú no sabes? ¿Qué? ¿Qué toma el hombre invisible cuando almuerza? ¿Qué toma? ¿Qué toma el hombre invisible cuando almuerza? Eso es lo que no sabes. ¿Cuándo almuerza? ¿Qué toma? ¡Llecho! Santa Claus, este domingo, llega el trenero. Mira, Tatín, dime la contestación otra vez, que se cortó. Dime la contestación otra vez. ¿Qué toma? ¿Otro? ¿Quiere otro? ¡No! ¡La contestación! ¡Otro más, otro más, rapidito! ¡La contestación! ¡No, obvio, te amo! Y ella le dice, ¿y cómo tú sabes que me ama? Y él le dice, porque cuando quiero... Y ella le dice, ¿eso es ama? ¡Ah, pero entonces te asmo! ¡No, ya, 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 te dejo tranquilo, te dejo tranquilo! Ese internet está igualita que en marzo. Te quiero, Tatín, nos vemos. ¡Vamos para la muralla, Jadín! ¡Dale magia a tu Navidad con lotería electrónica! Oye, dale magia a tu Navidad y gana con la lotería electrónica, regalando un total de 150 mil dólares en premios, con un gran premio de 50 mil, otro de 20 mil y muchos más. Y eso no es todo, porque también hay premios al instante y semanales. Así que juega 5 dólares o más en cualquier juego de la lotería electrónica y envía tu cupón por correo. Mi pana, dale magia a tu Navidad y juega para que te pegues con la lotería electrónica. Bueno, tengo por aquí el cabezudo versus finito en la muralla. ¡La Saga! Y van a jugar, tengo por vía Zoom, ponme ahí a Grisel. Grisel, buenas noches. Buenas noches. Grisel, ¿de qué pueblo es usted, Grisel? De Ponce. Grisel, de Ponce. Sí, buenas noches. Grisel, ¿a quién tú le vas? ¿Al cabezudo que juegue por ti o a finito? ¡Ay, Dios mío! Mira, que los necesito de verdad. ¿A quién va? ¿A quién va, Grisel? ¡Al cabezudo! ¡Al cabezudo! Grisel está con el cabezudo. Y tengo a Juan en la otra línea por Zoom. Buenas noches, Juan. Juan, ahí está. Buenas noches, Ale. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno verte, Juan. ¿De qué pueblo eres? De Ponce. Desde Ponce la vengo siguiendo usted. Porque baila la plena en un solo pie, en un solo pie. Ahí está, Juan. Mira, Juan. Te tocó con Finito. Atención. Si Finito logra no tumbar la bandeja, arriba, tú ganas. Ahora, si Cabezudo logra que Finito pierda, pues obviamente tú vas a perder. Cada uno va a jugar por ustedes. Señora y señores, el juego es el siguiente. Ninguno de los dos puede tumbar la bandeja llena de bolas de playa. El que tumbe la bandeja, su participante en su casa perdió. Preparados, comenzamos con Cabezudo. Vamos arriba, nos fuimos. Arrancó esto, señores y señores. Ahí está. Dile algo, Juan. Dile algo. Dile, 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 Dile. Dile, 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 Dile. Dile, Dile, Dile. Ahí está. El Cabezudo jugando por Grisel. Y Finito jugando por Juan de Ponce. Ay, ay, ay. Si Finito gana, Juan se lleva los 200 dólares de lotería electrónica. Deja atacándolo, chavos. Vamos a ver, señores y señores. Ahí va. Ahí va. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado con la jeep, cuidado con la jeep. Hay que pagarla después. Ahí va. ¡Dale, Cato, abuela de jeep! ¡Oh, Finito, cuidao! ¡Ay, papito! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Un poquito! Vamos a ver, 200 dólares en juego. El que tumbe la bandeja de bolas de playa perdió su participante en su casa. ¡Ay! ¡Qué juego, señoras y señores! ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡No te quites! ¡Ahí va, Finito, por Juan! ¡No te quites, Finito, dice mi amigo Juan de Ponce! Ya Juan lo gastó. ¡Cuidado, Finito! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Se va temprano! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Vamos, Finito! ¡Tiene a Juan nervioso! ¡Ay! 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 Ahora sí, muy bien. Bien jugado. ¡Vamos, vamos! ¡Cabezudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabezudo! ¡Ay, velando la güira, Cati! ¡Vamos! ¡Ahí está Félix atrás, velando ahí, Félix! ¡Y Finito está por ahí! ¡El cabezudo dice! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le han dado al camarógrafo! ¡Va para el fondo del Seguro del Estado! ¡Señores y señores! ¡Le han dado a Félix! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Félix, también! ¡Ay! ¡Sí, ok! ¡Ay! ¡Esto se está acabando, señores y señores! ¡Ahí va, Finito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Juan está ahí sufriendo en la casa! ¡Vamos a ver! ¡El que tuvo la bandeja arriba perdió a su participante en su casa! ¡Ve tú, cabezudo! ¡Mucha, cabezudo! ¡Mucha! ¡Dale, cabezudo! ¡Dale, cabezudo! ¡Ay, ay! ¡Grisel, qué vas a hacer con el dinero si gana! ¡El cabezudo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Grisel, qué vas a hacer si gana! ¡A ver, tú, cabezudo, voy a mí! ¡Grisel, qué vas a hacer con el dinero si ganas! ¡Ahí va! ¡A ver, tú, cabezudo! ¡Bien, y! ¡Ay, ay, ay! ¡Ok! ¡Qué nervios! ¡Oh, oh! ¡Este está por acabarse ya! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Esto está por irse ya! ¡Esto está por irse ya! ¡Está en aprieto! ¡Está en aprieto el cabezudo! ¡Está en aprieto, señoras y señores! ¡Está en aprieto el cabezudo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡En aprieto es ahora finito! ¡Vamos a ver! ¡En aprieto finito! ¡Vamos, finito! ¡Me quites! ¡Finito por Juan de Ponce! ¡Vamos a ver! ¡Son 200 de lotería electrónica! ¡Eso está a ley de nada para caerse! ¡Está a nivel de caerse! ¡Está caerse ya! ¡Está para caerse! ¡Ay! ¡Dale, finito! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Tiene que tumbar ese que le tocó! ¡Tiene que tumbar ese el que tocó! ¡Dale, finito! ¡Ay! ¡Y más a esa, ganamos! ¡Y más a esa, ganamos! ¡Está por caerse! ¡Ay, ganó! ¡Ganó cabezudo! ¡Eso significa que Grisel en su casa ganó! ¡Felicidades, Grisel! ¡Ahí está Grisel celebrando! ¡Está contenta! ¡Está contenta! ¡Que se vuelva a parar! ¡Grisel está, mira, tiene un party en la casa ahí! ¡No sé si está peleando! ¡Está alegre! ¿Qué está haciendo eso? ¡Grisel, felicidades de llevarte los 200 dólares! ¡Vamos a una pausa! ¡Vengo rápido! ¡De Puerto Rico! ¡Grisel, feliz! ¡Grisel, feliz! ¡ Reportada! ¡Suscríbete! ¡No sé si